Si quieres estudiar sueco para inmigrantes en Sundsvall, puedes hacer la solicitud online a través de la página web de la escuela. Si escribes sundsvall.se slash Vuxenutbildning, llegas a nuestra página web. Como verás, toda la información está en sueco. Puedes elegir cambiar el idioma y traducirla con la ayuda de Google. Elegirías aquí el idioma español, Spanska. Nosotros vamos a seguir con el sueco porque cuando Google traduce no es 100% correcto. Lo que queremos hacer es una solicitud para poder estudiar sueco para inmigrantes. Solicitud en sueco es Ansolkan. Así que hacemos clic en esta opción. Y ahora elegimos Svenska for Inboundare SFI, sueco para inmigrantes. Aquí puedes leer información sobre todo el proceso. Nosotros nos vamos a quedar en ese primer paso que es hacer una solicitud. Hacemos clic en el más y encontramos un enlace que nos lleva directamente a la solicitud. En esta página vamos a rellenar nuestros datos personales. Tenéis de nuevo la opción de cambiar el idioma si queréis hacerlo solos y recibir un poco de ayuda. Aquí podéis elegir Spanska. Nosotros seguimos con el idioma sueco. Antes de empezar a rellenar los datos personales, vamos a leer la información general que hay a la derecha. La primera parte es para las personas que tengan identidad protegida. Si tienes identidad protegida, no puedes realizar la solicitud online. Tienes que contactar con el asistente social de la escuela a través de este número de teléfono o de esta dirección de e-mail. Para poder realizar una solicitud online necesitas el número personal, sueco, está registrado en el municipio de Sundsvall y una dirección de correo electrónico. Para recibir ayuda con este proceso, puedes venir también a la escuela los lunes entre las 10 y las 12, junto a la recepción. El último apartado, Karl Lengnen, hace referencia a un encuentro que tienes con un profesor de sueco una vez hayas recibido un e-mail de la escuela. Este profesor te realizará una serie de preguntas para saber qué clase es la más adecuada para ti. Y ahora sí, podemos empezar a rellenar nuestros datos personales. Todos los campos que están marcados en rojo son obligatorios. Empezamos con el número personal. Y aquí ten en cuenta la estructura. Tenemos que quitar el 19 de la fecha de nacimiento y empezar directamente con el año. Aquí escribes tu dirección de correo electrónico. Este punto es importante porque todas las notificaciones de la escuela te van a llegar a este e-mail. El siguiente apartado es un número de teléfono que, como verás aquí, no es obligatorio. El que sí que es obligatorio es tu número de teléfono móvil, que es el siguiente apartado. Aquí tienes que escribir las cifras sin espacios y sin guiones. Por último, tienes posibilidad de escribir el número de teléfono de un familiar. Pero este paso no es obligatorio. El siguiente punto, Sprach, es idiomas. Y sí que es obligatorio. Primero tienes que escribir tu lengua materna. Haces clic en la flecha y eliges en la lista español. Si además de español hablas otros idiomas, puedes elegirlos de la lista. Puedes incluir dos idiomas más. El siguiente apartado es para saber por qué estás en Suecia. Por qué te has mudado aquí. Si haces clic en la flecha, verás varias propuestas. La primera, porque tienes familia aquí. La segunda, porque tienes trabajo. Tercera, eres refugiado. Cuatro, inmigrante. Y cinco, estudios. Si necesitas traductor, porque no hablas nada de sueco para la primera clase introductoria, eliges la opción yo, sí. Y en ese caso eliges el idioma español. Si no necesitas, pues eliges NEI. El siguiente apartado es para recabar información sobre tu formación académica en tu país de origen. Y es también obligatorio. La primera parte es para contabilizar cuántos años has estudiado en total. Y puedes pensar, pues, desde que empezaste la educación primaria hasta que terminaste. Ya sea secundaria, bachiller, universidad, el cómputo global de número de años. Esa cifra es la que escribes aquí, todos los años que has estudiado. El siguiente apartado es para saber si tienes certificados académicos de tu país. Por último, ¿cuál es el nivel académico más alto que has realizado? La primera opción es Grundschuland, que es un total de nueve años y es lo que es la formación básica. Primera, Gymnasium Schooland, que sería entre tres y cuatro años, lo que es la secundaria y el bachiller. Y luego si tienes alguna educación superior o universitaria, que sería la letra C. Si no tienes ninguna formación académica, elegirías la última opción. El siguiente apartado es para saber si tienes algún tipo de formación aquí, en Suecia. Si has estudiado aquí. Tienes diferentes niveles para elegir. SFI, Grundschuland, Gymnasium Schooland, Ruxenutbildning o universidad. Si has estudiado algo en Suecia, antes de empezar con nosotros, simplemente eliges la forma, el número de años y el común donde has realizado los estudios. Si has estudiado sueco antes, tienes que elegir aquí qué nivel has estudiado. Si no has estudiado ninguno, pues eliges Ingen, ninguno. En el caso de que sí hayas estudiado sueco con anterioridad, tienes que escribir aquí el año en el que realizaste los estudios por última vez. El siguiente apartado es para saber a qué te dedicas en la actualidad y es también obligatorio. Si pulsas en la flecha, tienes diferentes opciones. La primera, número uno, es trabajo. La segunda, busco trabajo. La tercera, recibes dinero de a casa. La número cuatro, es etablering, que es un plan de introducción de Alves for Meligen. La número cinco, estás de baja parental. Número seis, no te dedicas a nada ahora mismo. O número siete, estudias. El siguiente apartado es para saber cómo te gustaría estudiar. Tienes tres opciones. Puedes estudiar a tiempo completo durante el día, entonces eliges la primera opción. Puedes estudiar a tiempo parcial, entonces elegirías del TID. O puedes estudiar a distancia. La siguiente pregunta es para saber si puedes leer y escribir en tu lengua materna. Si puedes leer y escribir en tu lengua materna, eliges sí, yo, o no, nei, si no es así. La siguiente pregunta es para saber si puedes leer y escribir el alfabeto latino. Si hablas español y puedes leer en español y escribir en español, sería sí. Etablering plan es un plan de introducción de Alves for Meligen, como hemos comentado antes. Si no te suena esta palabra es que no lo tienes. Si tienes un plan de introducción, tienes que escribir aquí la fecha. Cuando termina tu plan de introducción. El siguiente apartado es por si quieres añadir algún comentario que pueda ser de interés para la escuela. Y por último, simplemente tienes que marcar la casilla para confirmar que los datos que has dado son verdaderos. Y enviar la solicitud haciendo clic en este botón verde. Yo voy a probar hacerlo para que veáis que la solicitud no funciona porque yo no he marcado todos los campos obligatorios. Si os pasa esto, simplemente tenéis que volver a escribir y rellenar los campos que son obligatorios. Luego volvéis al final y volvéis a enviar la solicitud. Espero que os haya sido de ayuda y buena suerte con vuestros estudios. Si tenéis alguna duda o pregunta, podéis encontrar los datos de contactos de la escuela en la página web. Buena suerte.